Saludos, muy buenos días desde Santander, ya buenas tardes, donde dentro de los instantes va a dar comienzo ese partido entre el grupo deportivo Tenga y el Bayern Dormagen, valedero para la final de la IHF, partido importantísimo, rodeado de un ambiente impresionante, habitual ya por otra parte en Santander, cuando se dan estas citas, recuerden que el Tenga de Santander fue campeón de la Recopa hace dos años, el año pasado, la temporada pasada, perdió ante el Zagre la posibilidad de ser campeón de Europa de la Copa de Campeones de Liga y en esta ocasión va a intentar para el Balofán Español lo que sería la primera victoria en la IHF ante este equipo alemán, el Bayern Dormagen, que venció en el encuentro de ida por 24-20. Con nosotros está Cecilio Alonso. Cecilio, saludos, buenas tardes. Hola, buenos días, ¿qué tal? El partido complicado, son cinco goles que hay que conseguir de renta, superar esos cuatro de desventaja y ante un equipo alemán siempre esto es complicado. Sí, efectivamente, sobre todo porque es un equipo alemán, ¿no? Yo creo que en principio el Tenga es un equipo superior al Dormagen y no tiene por qué tener ningún problema, ¿no? Pero bueno, después de lo que sucedió en el primer partido, debido a unos 10-15 minutos de imprecisiones, pues este equipo cogió moral y cogió cuatro o cinco goles de diferencia que es con lo que se ha puesto aquí a Santander. En pie de pista está nuestro compañero Juan Antonio Prieto, vamos a ver qué tiene al entrenador del Tenga con él. Emilio Alonso, imagino que ya tiempo para decir muy poquito, todo se ha dicho ya en el vestuario, que es las últimas palabras que han dicho otros hombres. Ahora ya es momento de hacer, no decir. El trabajo está de centrarse en la intensidad defensiva y no tener prisas en el ataque. Es tener paciencia porque el ataque ha de llegar a su momento. Meter cinco goles a un equipo alemán puede ser una tarea francamente difícil, es consciente de ello. Por eso hay que tener paciencia, por eso. Que todo vaya bien, Emilio. Paciencia, dice Cecilio, el técnico, y eso es lo que hay que tener. Paciencia, no tener prisas, no luchar contra el reloj ya de inmediato cuando comience el partido. Sí, lógicamente el equipo en Tenga tiene suficiente potencial como para marcar el ritmo del partido desde el principio, sin ninguna prisa. Tiene una calidad excepcional y yo me confío plenamente que la eliminatoria se va a superar sin problemas. Además, los cuatro goles de diferencia yo creo que ya están igualados con el ambiente que hay en el pabellón. Yo creo que ahora mismo es un 0-0 ya y cuatro goles de diferencia están superados porque los alemánes se van a encontrar, o se van a estar encontrando con un ambiente impresionante, terrorífico, ¿no? Y creo que eso no les beneficia a ellos. Hemos visto antes la alineación del grupo deportivo Teca y está la alineación del Bayern Dormag en el mismo equipo que disputó el partido de ida, también en el Teca, el mismo equipo ya que no hay más. O sea, los que juegan son los que tiene disponibles Emilio Alonso. Como están ustedes viendo por las imágenes, el ambiente impresionante en el pabellón de la Albericia de Santander, donde el público está entregado totalmente hacia su equipo. Está aupando al equipo para que ya de salida tengan la moral por todo lo alto para superar este envite. Dirigen el partido de los eslovenos, señores Juk y Jeklic. En el palco presidencial, junto al alcalde de Santander, se encuentra el señor Cortés Elvira, director general de deportes, que no ha querido perderse, como buen aficionado al balomano que es, esta ocasión de ver un gran partido que puede ser histórico, ya que ningún equipo español ha conseguido la IHF, el trofeo continental, ya que Atlético de Madrid y Tecnisan estuvieron en sendas finales, pero no pudieron conseguirlo. Bueno, vamos a empezar el partido y en principio vamos a ponernos toda la bufanda del Teca y a dar ánimos. Por supuesto, es un equipo español y hay que estar hoy con el Teca, jugando ya el equipo de Santander, ahí está Mateo Garralda con Duscheváyev, Jakimovic, Garralda de nuevo en combinación con Javier Cabanas, jugando por el extremo Reñones y gol, primer tanto del partido de Rodrigo Reñones. Hemos visto muy buena la acción de Mateo, aguantando bien el lanzamiento y la embestida del defensa, con un buen pase al extremo que ha finalizado perfectamente. Yo creo que así debe ser el ritmo del partido, intentando no forzar situaciones complicadas. Juega el Bayer Dormagen, jugando Smith, este jugador de más de dos metros de altura, jugando con Clem, cortó la defensa cántabra, defensa española, indicó el señor Juk, falta de Juan Francisco Muñoz Melo, jugó ya el Bayer Dormagen, juega Springer con Clem, adentro, gol del jugador alemán, Michael Clem. Ha sido perfecto el lanzamiento de un balón que ya le venía muy bien jugado por el lateral izquierdo con una finta de puntos fuertes, atrayendo la atención de Juanito Melo, un accedente muy bonito a bote, donde más no ha podido hacer nada. Ahí está Mateo Garralda jugando con Duskhevayev, este con Jakimowicz, Mateo Garralda, adentro, no, el efecto óptico nos había engañado, tarjeta amarilla para el jugador Dillon, defensor del equipo alemán, golpe franco para el grupo deportivo Teca. Para poder superar bien la final esta, el Teca tiene que utilizar por lo menos la defensa al nivel que juegan los alemanes, que están más acostumbrados a un uso muy frecuente de brazos con golpes, sería importante que el Teca se pusiera a esa misma altura, además es una final de la Copa de HF y cuando estamos en una final de Europa no puedes andar con chiquitas. Atención al duelo entre Mateo Garralda y el jugador alemán número 11, Hanske, puede ser importantísimo en el devenir del partido. Ahí está el señor Jeklitz que está indicando a la mesa que desde la grada se oyen silbatos que pueden equivocar el transcurso del partido. Pero lo que pasa que hoy apaciguar aquí a la afición es un poquito difícil por parte del señor Jeklitz ahora. Es curioso pero dice que él ha oído un silbato, es increíble, yo lo que creo que lo único que se oye aquí es un silbato, lo que se oye son muchos bombos y mucho ruido y debe tener un oído muy fino. Los señores Juk y Jeklitz, los eslovenos de infausto recuerdo para el El Gorriaga Vidasoa. Aquel robo catedralicio que sufrió el Vidasoa en Alemania contra el Milbershofen en la semifinal de la recopa. Los eslovenos fueron parciales totalmente en aquel partido. Están utilizando los alemanes la misma defensa que utilizaron en el partido de El Gorriaga. Un 3-2-1 muy fuerte, muy presionante y sobre todo con mucha agresividad, mucha ayuda. Y bueno, en principio el partido está siendo bastante duro y ya cada uno está poniendo las condiciones como para ganarlo, ¿no? El gol de Duske Bayer. Primer tanto de Duske Bayer pone al Teca por delante en el marcador. Ha sido listo en esta acción. Los dos jugadores centrales se han quedado con Luisón y él ha podido penetrar perfectamente. Es necesaria, desde luego, la ayuda de Talán, Duske Bayer. Es el jugador más inteligente, el jugador que le va a dar más ritmo al equipo. ¿Cómo se está viviendo Juan Antonio en el banquillo este momento del partido? Pues, bien, luego los ánimos están lógicamente de acuerdo con lo que es una final de la Copa de Europa. Tanto Duske Bayer como Jacky Móvil les piden a sus compañeros trabajo en defensa cuando son sustituidos después de las acciones de ataque. Ahí está el Teca en ese ataque. Ha pintado falta en ataque de Juan Melo. Falta en ataque de Juan Melo. Bueno, un poco rigurosa porque él ya había superado al defensor con el brazo, ¿no? Ha indicado a los colegiados eslovenos un golpe franco favorable al Dormagen. Ahí está Springle jugando con Novak. Clem, Springle. De nuevo Clem. Smith y Clem. Clem fue, como ya comentábamos en el encuentro de hoy de la pasada semana, internacional de la selección alemana en los pasados Juegos Olímpicos de Barcelona. Junto con André Astil, el guardameta de este equipo del Dormagen. Precisamente el equipo que pierde ahora el balón lo recupera Mateo Garralda. El contraataque con Jaume Puig. Ha parado André Astil. ¡Qué parada más importante, Cecilio, que ha realizado ahora el gran guardameta André Astil! Tiene mérito la parada, por supuesto, pero es un portero que vuela, que utiliza mucho las piernas en espagat. Y eso es fácil que de vez en cuando te pare algún contraataque. Yo creo que hay que aguantarle un poquito y que baje. Pero bueno, en principio estamos empezando, ¿no? Y ya están viendo acciones. Falta y tarjeta amarilla para Mateo Garralda. Están vistiendo Luis Emilio Alonso, tanto a Duseballe como a Yacimovic, que Thiel en 6 metros siempre salta. Que lo tengan en cuenta cuando hagan los lanzamientos en esta distancia. Springer. Ahí va a tener problemas Mateo. Ya se le ha ido dos veces. Mateo está esperándole demasiado estático, ¿no? Con los pies muy pegados al suelo. Tiene que tener más movilidad y más confianza ahí. Juega, Springer, pasos. Indican los colegiados, pasos del jugador alemán. Balón para el TK de Santander. Ahí está Luisone. Va a realizar el cambio de ataque-defensa. El doble cambio. Los dos jugadores de ataque, Yacimovic y Duseballe, están en pista. Yaume Puig y Juan Melo, dos veteranos que se sientan, ya que están actuando en funciones defensivas. Ahí está Duseballe y la pierde. Perde de balón del jugador del Tirgistán. Recupera la posición del equipo alemán. Ahí está Springer. Este sobre el jugador Fitschek. Clem, Springer, combinación con Seuermann. Clem, de nuevo Springer. Pasos. Perfecto, perfecto. Indicaron los colegiados. Y contraataque de Teca. Ahí está Rodrigo Reñones. Adentro. Gol de Reñones. Ahí, ahí, ahí como tiene que ser. Sin perdonar, intentar defender muy fuerte. Y el contraataque meter. Va a haber muchas ocasiones, de luego, de contraatacar. Y en principio el equipo lo que tiene que hacer es ir poquito a poquito, gol a gol. Y luego que sean ellos los que tengan que forzar más. 3-1. El equipo español ha reducido la diferencia en la eliminatoria. Ahora el Teca está a dos goles de igualar la contienda. De igualar la eliminatoria en esta final de la IHF. Juega Clem. Este sobre Springer. Falta de Jaume Puig. Ahí lo tienen al veterano jugador que se retira este año. Quiere retirarse con dos victorias en su palmarés. En el... Tanto en la IHF como en el play-off final de la liga. Exclusión de Mateo Garralda. Estamos en el minuto 7 de partido. 3-1. Vence Teca. Llevamos 13 minutos de esta primera parte. 5-3. Es el resultado actual cuando lo han visto ustedes en sobreimpresión con el último gol de Coljas. El Teca que había conseguido su máxima diferencia. Con este gol Coljas reduce el tanteador. Por lo tanto, 5-3 favorable al grupo deportivo Teca. Estamos a dos goles de igualar la eliminatoria en esta final de la IHF. Hay que estar concentrado porque el gol de Coljas ha sido con un jugador menos ellos. Y eso hay que estar muy pendiente y no dejarles que utilicen el brazo con comodidad. Ahí está Mateo Garralda que ha conseguido un gol bellísimo en este partido. Gol de Yakimovic. Tanto de Mijael Yakimovic. Segundo tanto. 2-2 para el bielorruso. 6-3 para Teca. Impresionante el amago que hace. Cómo gira el cuerpo. Y hay que sujetarle. Si no te mete gol. Es una maravilla verle jugar. Cómo gira. Un gol espectacular. Precioso. Es uno de los típicos jugadores que tienes que estar muy encima de él. Si no te mete cualquiera con él en cualquier momento. Lo dijimos en su día. Cuando este hombre juegue con la selección de Bielorrusia habrá que contar con ese equipo nacional. Para próximos campeonatos internacionales. Con Bielorrusia, con Croacia, etcétera, etcétera. El balomano está aumentando en sus dificultades para estar arriba, arriba en el concierto internacional. Juega Coljas. Internacional titular indiscutible del pasado mundial de Suecia. Coljas. Christian Coljas con el número 6. Jugó con Hanske. Y perfecta la acción. Coljas con el pivote Hanske. Ha reducido las diferencias en el marcador el equipo de Dormagen. No se está llegando bien a nueve metros. Ya no lo ha hecho un par de veces. Hay que contactar antes con él. Y luego la verdad es que ha hecho un buen pase al pivote. Y hemos visto un gol muy bonito. Ahí tienen el autor del tanto. Un buen pivote este número 11, Hanske. Y buen defensor además en el penúltimo de la defensa. Esa defensa agresiva que tiene el equipo germano. 6-4. A 14 minutos y medio de la conclusión de la primera parte. Un partido que se está viviendo con intensidad. Un ambiente increíble, Cecilio. Cuando se juegan estos partidos, yo supongo que a ti te estará ahora dando un poquito de sana envidia de estar ahí. Sí, sí. Incluso tengo el nerviosismo ese del hormiguillo que tienes en el estómago en estos acontecimientos. Desde hace ya un par de horas antes de empezar el partido que hemos llegado al pabellón. Ya he tenido algo así como un cosquillero en el estómago como si fueras a jugar. Estos partidos de luego son los que merecen la pena. Los que te gusta jugarlo. Hemos visto repetida la acción del gol de Jackie Móvez después de un paradón de Thiel al lanzamiento de Dusche Bayer. Balón para Clem. Este sobre Coljas. Necesita Coljas el equipo alemán. Ahí está Smith. Exjugador del Tusenessen. Que ha llegado este año al equipo germano. Ahí está Smith. Balón para Clem. Este de nuevo lo devuelve a Mathias Smith. Indica a los colegiados es lo menos falta sobre el jugador germano Mathias Smith. Ahí está Coljas. Este sobre Clem. Smith intentó un lanzamiento de cadera pero tenía pegado, pegado a Luisón García. El Dormagen es un equipo de futuro. Que seguro que dentro de unos años pues en la liga alemana despuntará. Este año ha quedado el duodécimo. El último mes cuando ya sabían que iban a jugar la final de la Copa de IHF pues dejaron un poco lo que es la liga y perdieron todos los cuatro partidos seguidos. Ha parado Thiel el lanzamiento de Rodrigo Reñones. Lo tenía todo a su favor. Lo tenía fácil. Pero ha conseguido André Astil abortar esa posibilidad del equipo español. Falta sobre Hanske. Golpe franco indicar a los colegiados eslovenos. De todas formas, el poderío de este equipo dice mucho a favor de la Bundesliga alemana. Quedar el décimo segundo y estar en una final de la IHF quiere decir que el potencial de la Bundesliga es impresionante. Sí, sí. Está claro que allí en Alemania se vive el balonmano de una forma muy intensa. Hay muy poca diferencia entre los equipos, los primeros y los últimos clasificados. Los resultados son muy cortos y eso conlleva que se juegue a una intensidad fuera de lo normal. España quizás ahora mismo estamos ya llegando a estos niveles de igualdad entre los equipos de arriba y los equipos más bajos. A pesar de todo me sigo quedando con la Liga española que la sigo considerando la mejor del mundo como la consideramos casi todos los aficionados a este deporte. La Liga Sobal sin duda la mejor competición del continente europeo. Ya se ha superado la Bundesliga. Y ahí están dos representantes de esas dos competiciones frente a frente. Paradón de todo un internacional como Matt Olson. ¡Qué parada ha realizado Olson! A más le gustan estos partidos. A más le gustan mucho estos partidos. Ella es un jugador veterano y sabe cuándo tiene que estar preparado. Y es para estos acontecimientos. Además esa parada Cecilio es de sus preferidas. Pía abajo a la derecha. Ahí es casi casi imbatible Matt Olson. Le pilla flexionado un poco el cuerpo. Y es un látigo en ese momento sacando la pierna y el pie. Siete metros. Hemos cumplido el ciclo de tarjetas en el equipo del Dormagen. Ahí está Jakimovic. Gol de Jakimovic. Bueno, se iguala el resultado. A ver si ahora... Se ha igualado la eliminatoria. Por eso, que ahora ya faltando 18 minutos y... Y bueno, no, 18, perdón. 12 minutos y todo el segundo tiempo. Bueno, pues ahora estamos 0-0. A ver cómo... Estamos tranquilos, si no tenemos ningún bajón. Juega Clem. Tarjeta amarilla para Luisón. Que está trabajando lo indecible en defensa. ¿Qué papelón está realizando Luisón García en el día de hoy? Luisón ya le ha cogido un poco más el... El truco al Smith. Que allí en... Que allí en Alemania le hizo un poco más de daño, ¿no? Bueno, Juan Antonio, se ha igualado la eliminatoria. Y este resultado, ¿cómo se está viviendo en el banquillo? Pues está pidiendo Emilio Alonso, viene haciéndolo desde hace ya tiempo. Un poco de fuerza, más fuerza en la defensa. Realmente hay que pensar que en 20 minutos prácticamente solamente ha conseguido 4 goles. Por tanto, ahora está subiendo la intensidad defensiva de Teca. Y esta va a ser la clave para poder ganar la Copa. Buen apunte, Cecilio, que nos daba nuestro compañero Juan Antonio Prieto. 4 goles, solo le ha encajado el Dormagen al Teca. Ahora 5. Con este gol de Clem. Están metiendo todos los goles, quitando el del pivote. Casi todos los goles están metiendo de 9-10 metros, ¿no? Se ha dado más salida a los centrales. Juan Melo y Jaume Apuch están haciendo más salidas. Pero de vez en cuando retrasan un poco la acción de salir y te pueden hacer daño. Juega Teca. Balón para Dushcheváyev. Campeón del mundo, ahí es nada. Con la selección de Rusia. Jakimovic. Mateo Garralda, que bien salió de la finta. ¡Qué golazo de Mateo Garralda! Aunque los colegiados indican exclusión de Springer. Vale el tanto, pero qué golazo. Ahí está. Sale de la finta y gol. Qué fuerza. Muy bonito. Es la grandeza de Mateo. Hace estas genialidades cuando luego hace cosas que se le censuran. Bueno, por eso es joven también. Hay que saber que con el tiempo... Pero es la grandeza de este jugador. Que fue catalogado como mejor lateral del pasado mundial de Suecia. Bueno, Mateo tiene que madurar todavía un poquito más. Sobre todo en opciones más de equipo. Tiene que saber jugar más con el extremo derecho. Y todo le llegará. Todo le llegará. Falta del propio Mateo Garralda en defensa. Está defendiendo en el penúltimo. Ahí juega el Dormagen. 9-5. El Teca se ha puesto por delante en la eliminatoria. No, necesitábamos iguales en la eliminatoria. Ellos están con un jugador menos. A ver si podemos conseguir un balón. O intentar que le piten pasivo o alguna falta de ataque para poder irnos ya de 5 goles. Y plantear el partido de otra forma. Directamente fuera ese lanzamiento en apoyo de Coljas. Aunque indican los colegiados falta. Estaba pidiendo Luis, mi Emilio Alonso defensa adelantada. Veis que Teca está defendiendo prácticamente los 9 metros. Ahora que tiene superioridad. Ahí vemos la función de Jaume Puig. Como está prácticamente en 9 metros. El veterano y joven jugador. Porque yo me resisto a decirle veterano porque está hecho un chaval. Sí, además sabe que le queda poco. Ahí Coljas ha hecho daño. Está haciendo daño porque no se le llega a contactar perfectamente en el brazo derecho. Es un jugador fuerte. No es rápido, pero es poderoso en el lanzamiento. Y no hay que fiarse. Y así ha metido dos goles en inferioridad. Debe tener cuidado Mateo Garralda en la defensa en el penúltimo. Ahí está Javier Cabanas a la madera. El lanzamiento de Javier Cabanas. Se ha estrellado en la madera. Vemos, Juan Antonio, que puede haber movimiento en el banquillo. Sí, es posible que Emilio Alonso de entrada al joven Chechu Fernández en tareas defensivas. Quizá para reforzar ante Coljas. Sustituyendo probablemente yo creo que a Mateo Garralda. Ya avisábamos que Mateo tiene que estar muy atento a las evoluciones de Cristian Garralda. Coljas, el jugador número 6 del Dormagen. Ahí está Smith. Falta de Mateo Garralda. Luis, yo creo que también de esta forma Emilio Alonso lo que pretende es dar descanso a Mateo. Que está utilizándolo continuamente en ataque. Teca está jugando con los 12 justos. No tiene más hombres en la alineación. Y de ahí yo creo que este relevo a final del primer tiempo le puede venir bien físicamente. Además que el Teca necesita de Mateo en ataque. Fresco, fresco. Efectivamente. Ahí está Coljas. Ha cortado el equipo español. Falta, indicó el señor Jeklitz. Balón para el Dormagen. Hanske. Buen pivote. Ha conseguido las diferencias. El jugador coge el balón ya casi saltando. Ha tenido un buen pase de Smith. Muy buen pivote. Ahí puede venir algún problema en el partido de hoy. Es un jugador que coge muy bien la posición y se revuelve. Falta siete metros clarísimos además. Ahí estuvieron atentos los colegiados en esa acción de Mateo Garralda. Ahí está la repetición. Ahí está la repetición. Ahí le agarran del brazo, que ya lo tenía armado. Siete metros, Jekimovic ante André Steele. Gol de Jekimovic. Segurísimo. Sí, hoy el especialista Paco Vidal todavía no ha tenido la oportunidad. Eso quiere decir que Jekimovic los está metiendo, ¿no? Bueno, Antonio, tú que vives más de cerca al Teca, Jekimovic últimamente está lanzando los penaltes. Sí, sí, últimamente es Jekimovic el que está lanzando los penaltes en Teca. Porque sobre todo desde que ha superado esa lesión de codo que le tenía el brazo un poco remiso, Emilio Alonso le está dando esa confianza. Y lo está haciendo bien hoy. En el partido de ida falló el primero, no volvió a lanzar, pero hoy está acertadísimo Jekimovic. Cuando juega Puig, ahí está Garralda a la izquierda sobre Melo. Melo en ataque, no se ha podido realizar el cambio, ataque, defensa. Puig y adentro. Gol de Jaume Puig. Perfecto, perfecto. Es la acción típica de balonmanos. Yo te la paso y hay movimiento sin tener que buscar la posición del brazo. Pase al pivote para que él pueda meter gol con facilidad. Un apunte sobre Jaume Puig que se retira este año y como decía Luis, está joven, está ilusionadísimo. No os podéis imaginar hasta qué punto está ilusionado, sobre todo en la liga, que tiene que jugarse frente a Granoller la semana que viene y cómo no en esta Copa IHF. Sería la primera vez en su vida que se llevase una liga y eso sería un buen premio para él. Después de tantos años de internacional y dando vueltas por todo el mundo, pues mira, que te cuelguen la medallita o la copita que te la den, pues siempre al final es una buena despedida. De todas formas, siempre da pena que un hombre como Jaume Puig, estos jugadores balonmanos, como pasó en tu caso, Cecilio, que se os acabe la gasolina en ese momento y tengáis que decir adiós. Sí, pero eso es ley de vida y no te queda más remedio que empezar a coger los bártulos y pensar en otra cosa, ¿no? Sin duda, así es la vida. Juega el Dormagen, balón para Mijael Clem, cortó Carralda, balón largo sobre Rodrigo Reñones, ahí está el chaval, adentro, gol de Rodrigo Reñones, balón que significa el que el Teca se ponga por primera vez por delante en la eliminatoria. Bueno, a ver cómo se plantea ahora el partido y no hay prisa. Yo creo que la defensa, ahora mismo de Emilio, que ha puesto una mixta de Luisón sobre Kolfak, creo que les puede hacer daño porque al jugador lateral derecho de Smith le va a ahogar mucho. Es un jugador más lento y no le va a dar tiempo a pensar con facilidad, ¿no? Vaya entrada de Jaume Poig. Vaya entrada, ahí está. En los nueve metros, como le dice Emilio, hay que presionar. Sí, sí, ha sido duro. Lo único que, bueno, quizás más espectacular del hecho de la acción, ¿no? Es una técnica que utiliza mucho Jaume Poig para los atacantes, ¿no? Él no suele ir al brazo a agarrar y que no lancen, ¿no? Él más contacta, es un poco anticipación, ¿no? Y de vez en cuando, pues, si le ganas un poco la acción, pues te encuentras con un regalo de ese calibre, ¿no? Es increíble la afición. Bueno, eso es impresionante. Cómo está con el equipo. Es que así se tiene que jugar, pero vamos, te aúpan en volandas. Desde luego, el Teca se puede dar por satisfecho por tener una afición así tan incondicional, con unas ganas locas de apoyar. Gol de Mateo Barralda, extraordinario. 3 de 3 para Mateo. Gol de Mateo Barralda. Ahí estuve hablando un rato con él y me dijo a las 9 así de la noche que se iba al cine porque llevaba un día muy metido en casa y que estaba comiendo demasiado la cabeza, ¿no? Y que se iba a ir al cine para estar más relajado. Y creo que, bueno, creo que la película le ha ayudado bastante, ¿no? Seis goles lleva el Teca ya en este partido. Dos arriba en la eliminatoria. Y eso ya es importante. Ahora los planteamientos pueden ser ya un poquito diferentes, aunque se mantenga la intensidad. No se puede bajar la guardia ante el Dormaga. No, porque te puede pasar lo mismo que te ocurrió en Alemania, ¿no? De ir perdiendo cinco goles, recuperar, ponerte dos o tres goles y luego perderle cuatro. Pues, bueno, esperemos que no se tropiecen la misma piedra otra vez. Los colegiados eslovenos ya no le han perdonado a Puig esta última acción. Ya le perdonaron antes. Quizás tuviera... Merecía una amonestación anterior. Y ahora ya los eslovenos han dicho, ahora sí que te pillamos. Y al banquillo dos minutos. Sí, se ha encontrado también con el Kofas en carrera. Es un jugador que domina bastante bien la finta, el punto fuerte. Y además tiene peso, son dos metros. Y como no estés muy pendiente de él, te ocurre, pues, eso, lo que ha sucedido ahora, ¿no? Que te pueden excluir. El Teca en inferioridad, aunque con la afición que tiene, casi casi es una igualdad numérica. Porque el hombre que le falta lo pone la afición. Aunque el balón ha llegado a la madera. Apertura del guardameta. Ahí está Javier Cabanas adentro. Lo que significa la sabiduría de un guardameta. Le dio en el poste el balón. Apertura Cabanas. Gol de Cabanas. Javier ha utilizado una de sus armas, que es el contraataque. Y luego, pues, lo ha hecho perfecto, ¿no? El portero te invade con su cuerpo. Se te echa encima. Y Javier perfectamente ha metido el gol por debajo de las piernas. Yo desde la posición comentarista veo cerca, vamos a ver el tanto, el tanto de Sewerman. Reduce las diferencias. Ahora seis. Cerca de Juan Antonio Prieto al señor Revilla, que debe vivir el partido como le conocemos. Con todo puro nervio. Decía Luis Miguel que el partido se vive con lo propio tuyo, los nervios, señor Revilla. Sí, bueno, pero los nervios cuando llevas un marcador así y ves cómo está el equipo, y sobre todo más que el equipo, el público, verdaderamente te sientes optimista y te has olvidado muchas cosas de pasada, ¿no? Hoy se puede conseguir un hecho histórico para el balomano español, para Teca, que es la Copa IHF. Empieza a oler ya a Copa. Empieza a oler a metal. Pero lo que no hace falta es perder la cabeza, hay que seguir jugando en esta línea y que no ocurra como el otro día, ¿no? Gracias. Las palabras de Juan Antonio Revilla, un hombre que lo está dando todo por el balomano en Cantabria. El balomano de Teca. Juega el Dormagen. Springer, falta en ataque clarísimo. Además de Springer, balón rápido para Teca. Ahí está Mateo Garralda, rectificado, fuera. Era muy complicado ya. Se ha cerrado, se ha cerrado en el lanzamiento y hubiese utilizado mejor otra acción, que era su compañero en el lado izquierdo iba solo. Estamos en los últimos segundos de partido, Hanske. Balón blocado por la defensa española. Balón a los 9 metros para el Dormagen. Vamos a ver si se evita la jugada de ataque de los alemanes. Balón para Olson. Pide tiempo y exclusión de Mateo Garralda. Exclusión de Mateo Garralda. Inoportuna exclusión porque es la segunda. La segunda en este partido para Mateo Garralda. A reloj a cero. Vamos a ver un poco. A siete segundos. A siete segundos. La repetición del lanzamiento. Bueno, pues yo creo que es más Puch el que agarra. Sí, pero luego va Mateo y le da un poco con el antebrazo, quizás. Sí, con el antebrazo le dan la cara. Yo creo que no es para tanto. Lo único que... Yo creo que se lo podían haber evitado los colegiados. Incluso Mateo. Porque ya estamos con dos exclusiones. Faltan 30 minutos y creo que hay que controlar eso. Juan Antonio, tienes cerca de ti a Julián Ruiz, uno de los ausentes. Julián, hoy el capitán habitual en el grupo deportivo TK, que imagino que cada vez está viendo más cerca ese objetivo que es ganar la Copa IHF. Lo estoy viendo más cerca porque la solución se acaba ya, ¿no? Que el tiempo se va acabando. Pero está la cosa difícil, a pesar de la diferencia, porque estamos jugando un poco a rachas y igual podemos tener una racha mala y que la cosa se iguale. A ver si mantenemos un poquito más de regularidad. No sé cómo se habrá resuelto el protocolo, pero imagino que a Julián Ruiz le hubiera gustado caso de que se consiga la Copa, ser el primer jugador español que Pong tenga en sus manos este apreciado trofeo, ¿no? Me conformo con formar parte del primer equipo español. Gracias, Julián. Las palabras de Julián Ruiz, uno de los ausentes por lesión que se ha perdido esta final. Una lesión que le ha apartado en los últimos compromisos de TK de las canchas. Respecto a Mateo Garralda, que estabais comentando, Emilio Alonso le ha puesto una toalla sobre la cabeza cuando ha venido al banquillo. Le ha dicho que se olvide, que se olvide en absoluto que ha sido injusta esa exclusión y que se olvide, que se concentre en el partido y se olvide de esa circunstancia. Lo que ahora deberá tener cuidado Cecilio Emilio Alonso porque con dos exclusiones Mateo Garralda es un hombre necesario en ataque. Sí, sí. Tenemos ahora, como bien ha dicho antes Prieto, tenemos el cambio de Chechu Fernández que va a hacer un poco la labor de Mateo. Ahí tienen el lanzamiento que va a ser directo, está incluso el guardameta. Blocaje defensivo al lanzamiento del equipo del Dormagen. Final, TK 14, Dormagen 8, 6 goles. Arriba el TK 2 en la eliminatoria. Desde la albericia cuando el TK ha conseguido aumentar las diferencias en el marcador con un fenomenal tanto de Talan-Dusche-Bayer. 15, 8, 7 goles arriba el TK en el tanteador cuando ahora ha sufrido una sanción de 7 metros con la exclusión de Javier Cabanas, además. Vamos a ver este lanzamiento. Lanzamiento de Clem ante Olson. Gol de Clem. Latigazo de Clem. Muy bonito. Además, sin problemas de pensárselo. Un lanzamiento abajo, arriba, por encima de la cabeza de Matt Olson. Imparable. Ahora mismo entra en una difícil situación el TK otra vez con la exclusión de Javier Cabanas. Mateo vuelve a entrar a la pista. Seguimos estando con un jugador menos. Y hay que jugar tranquilamente, sin prisas, estos dos minutos. Aprovechando esa inferioridad del TK, el Dormagen hace una defensa individualizada. Individual sobre Jakimovic. Es Springer, el hombre que sale fuera a presionar a Jakimovic. Ahí está Mateo Garralda con Hanske. Falta del jugador número 11 del Dormagen. Falta sobre Mateo Garralda. Juan Antonio, ¿se confirma que Chechu Fernández será sustituto de defensa de Mateo Garralda? Sí, efectivamente. Y además, Emilio Alonso le estaba pidiendo que tiene que mover mucho las piernas. El juego de piernas tiene que funcionar bien porque tiene enfrente a Coljas, que es un hombre que pinta bien. Sobre todo por la zona del interior. Le ha estado dando un auténtico repaso de todo lo que tiene que hacer cuando salga a defender. Bueno, vamos a ver lo que sucede dentro de los instantes. Ahora la falta, pero de todas formas, Cecilio, papeleta importante para Chechu Fernández porque tendrá enfrente a Coljas, que puede ser el hombre importante del Dormagen. Es el único jugador que va a tener ahora mismo un cambio en la defensa del Teca, con la ya sabida de Jaime Busch. Ahora mismo el Teca puede entrar en una situación bastante peligrosa porque aparte de estar muy limitado en efectivos, las dos exclusiones de Mateo puede traer muchos problemas en el futuro, más adelante, antes de acabar el encuentro. Ahora no se ha podido realizar el cambio, ataque, defensa, la madera, lanzamiento de Hanske. Y balón para el grupo deportivo Teca. Volve a recuperar otra vez a Javier Cabanas y a ver si empiezan a mover la pelota sin prisas. Sobre todo intentar moverse sin balón. A medida que va pasando el partido, las piernas lo notarán los jugadores del Teca bastante. Falta de Springer sobre Duscheváyev. Ahí está la pantalla de dos. Aunque salió Springer, presionó el brazo ejecutor de Mateo Garralda. Duscheváyev, lanzamiento a la madera. De Talanduscheváyev, falta indicar a los colegiados eslovenos, señores Juk y Jeklic. Golpe franco favorable al equipo español. Y Tecnishani Atlético de Madrid lo consiguieron en las temporadas 86-87. Y ahora el Teca lo va a intentar el triunfo para el balomano español en esta IHF. Exclusión de Fixec. Exacto, es así. Es lo mismo que le sucedió en el primer tiempo a Mateo. Un empujón y dos minutos. Es la misma acción que ha ocurrido ahora. Juega Duscheváyev este sobre Mateo Garralda. Javier Cabanas de nuevo Garralda. Duscheváyev tiene delante a Novak. El hombre avanzado de la defensa del equipo alemán. Se ha perdido la posición. En ese lanzamiento fuera protestaba el público. Y también Duscheváyev. La posibilidad de un 7 metros. Se ha cortado. Jakimovic adentro. Gol de Jakimovic. Sensacional. Ha estado listísimo. Y les ha robado la cartera. Ha metido un golazo importantísimo. Importantísimo este balón. Pues el Teca con este gol de Jakimovic. Ha conseguido ya una renta importante. Tres goles en la eliminatoria. Perdió en Leverkusen. 24-20. Trajo una desventaja de cuatro goles en el marcador. Pero ahora ya con estos siete. Supera al Dormag en la eliminatoria por tres tantos. Falta en ataque de Smith. Sí. Se ha entrado ahora mismo una dinámica también de... De un poco de nervios por parte de este jugador de Smith. Y hay que sacarle beneficio a esto. Garralda. Ya salen funciones ofensivas. Jakimovic y Reñones. Jakimovic. Duskhevayev. De nuevo Mateo Garralda. Jakimovic jugando con Jaume Puig. Se la devolvió a Jakimovic. Juegando con Cabanas. Siete metros. Pero bonita, bonita la acción del grupo deportivo Teca hasta llegar a Cabanas. Maravilloso. Ha sido el pase de Mateo a Javier Cabana. Se ha jugado perfectamente. Es lo que se debía hacer en estas ocasiones. Una defensa muy presionante. Y tienes que mover el balón muy rápido. Gol de Jakimovic. Diecisiete nueve. Ocho goles. Cuatro arriba en la eliminatoria. El público se vuelve loco. Esto es la locura. Luego no paran de cantar, de animar. Y si seguimos así, hoy pueden tener una fiesta en Santander por todo lo grande. El Teca que fue campeón de la Recopa en la temporada 89-90 al derrotar aquí al Droghanstad. El equipo de aquel fenomenal Magnus Andersson entonces se desmilitaba en este equipo. Y que hoy puede hacer lo mismo con el Dormagen. El gol de Sewerman. Una rosca perfecta. Hay acciones que luego hay que recrearse viéndolas. Y en este caso ha sido esta rosca tan maravillosa. Juega Dushkeváyev. Este sobre Jakimovic. Dushkeváyev. Balón para Cabanas. De nuevo Dushkeváyev con Mateo Garralda. Reñones. Garralda. Se la va a jugar adentro. Un rectificado maravilloso de Mateo Garralda. Impresionante el cañonero español. Amaga. El defensor se queda dudando. Y aprovecha la máxima longitud en el salto. Un gol maravilloso. Y luego cómo la cruza. Son difíciles de detener. Porque el portero normalmente sigue. Sigue la línea del atacante. Y si la cruzas te encuentras con un lanzamiento sorpresivo. Juega el Dormaga en 18-10. Están utilizando más los jugadores de principio de partido. Los jugadores más pequeños. Que son más hábiles en el dominio, en el pase. Falta indicar a los colegiados eslovenos. Bueno, Antonio. ¿Cómo se está viviendo este resultado en el banquillo? Cuéntanos algo. Pues Emilio Alonso está dando instrucciones a sus hombres. Está pidiendo tranquilidad, calma. Está hecho lo más difícil que es ponerse ocho goles arriba del marcador. Y ahora prácticamente lo que tienen que hacer es seguir jugando con cabeza. Ojo que este Teca jugando con cabeza y con tranquilidad puede ser todavía más peligroso de lo que lo ha sido hasta ahora. Además de ir aupado por este maravilloso público. En un espectáculo impresionante en el pabellón La Albericia. Ha parado Matt Olson. El lanzamiento de Sewerman. Muy bien, Matt. Muy bien. Ahí está. Sewerman le cazó a Olson en el partido de ida. Pero ahora Olson ha trabajado esta semana sin duda con los extremos del Dormagen. Es difícil que un buen portero se le repita a un jugador. Que le haga daño a un jugador dos partidos seguidos. El portero, sobre todo porteros inteligentes, ya te digo que es difícil que se vuelvan a meter cinco o seis goles de la forma que lo hizo en Alemania. Ahí está Garralda, balón para Yachimovic. Adentro. Gol de Mijael Yachimovic. Ocho goles ya para el jugador de Bielorrusia. Ha sido una acción de cruce muy bien hecha por Mateo. Pero él ha intuido muy bien el cruce y el lanzamiento perfecto arriba. Se nos estamos acercando a lo que queremos todos, que es ganar la Copa de HF. Juega Clem, balón para Springer. Al equipo alemán le está pesando el ambiente también. Sí, el ambiente y la mixta. La mixta de Luisón sobre Kolfak le está haciendo bastante daño. Está claro que en Alemania el público es ruidoso, pero no es tan presionante como aquí. No es tan caliente, ¿no? Springer. Gol de Springer. Dieter Springer. Primer tanto. 19-11. Este jugador utiliza muy bien los desplazamientos, los espacios amplios. Porque tiene una cinta bonita, un buen dominio del bote. Y, bueno, puede crear algún problema, ¿no? Esperemos que esto se subsane perfecta, de una forma correcta, ¿no? Juega Duskeváyev. Balón para Jakimovic. Duskeváyev jugando con Reñones. Ahí está el jugador del Tirgistán. Y por el ángulo corto consiguió batir a Til. Pero los colegiados eslovenos han indicado acción antirreglamentaria al pisar Reñones. La línea es 6 metros. Cortó Garralda. Balón largo para el propio Reñones. Llega a 6 metros. Adentro. Gol de Rodrigo Reñones. Hay que darle luego un aplauso fenomenal a Rodrigo. Se ha encontrado en cuestión de un mes después de no participar mucho durante la temporada con el equipo. Se ha encontrado en una situación de privilegio, ¿no? Y lo está aprovechando. Luis Mitz. Además, os apunto que Reñones es el jugador más rápido junto con Jakimovic. Aunque parece que no corre mucho, Jakimovic tienen apuestas en los entrenamientos. Jakimovic y Reñones son los más rápidos del equipo. Y la velocidad de Reñones es lo que están explotando en contraataque hoy, Teca. Importante, por supuesto, esa velocidad de Rodrigo Reñones. Que con la lesión de Julián Ruiz está viviendo una experiencia que no creo que se le olvide en la vida. En su vida deportiva, el jugar esta final de la IHF, el estar arriba en el marcador y protagonizando jugadas de contraataque con goles del propio Rodrigo Reñones. Sin prisas. Hay que tener calma en la pista. Juega Cabanas. Este sobre Mateo Garralda. Jakimovic. Además, el equipo alemán en ningún momento ha variado la defensa. Yo creo que debe utilizar otras estrategias, no más, ya que no te da resultado, que te están haciendo daño, pues procura, procura probar otro. Ahora mismo hemos visto otro gol precioso de Jakimovic. Yo creo que el equipo alemán le está dando el partido ya por regalado. Esto pues sería un festival a partir de ahora del equipo español. Sí, además que estamos dando hoy un recital porque el Teca es el equipo quizás más idóneo para estas cosas. Es un poco irregular, pero cuando es regular el espectáculo está servido. Estamos a 16 minutos de la conclusión. 21 Teca, 11 Dormagen. En la albericia llevamos 18 minutos y medio de la segunda parte. 24-12. Aumentó el Teca las diferencias en el marcador. 12 goles de diferencia a su favor. 8 en la eliminatoria. Cecilio, ahora sí que ya a 12 segundos podemos decir que está ya más cerca, aunque yo sé que a ti no te gusta cantar las cosas antes de hora. No, no me gusta nada, pero además que te puede ocurrir cualquier contratiempo y empezar a coger confianza de ellos. Y bueno, está claro que es difícil ya perder la final, pero bueno, por lo menos que no suframos los últimos minutos como ha ocurrido tantas veces. A 11 minutos de la conclusión. El Teca está a 11 minutos de ser campeón de Europa en esta competición de la IHF. El Teca que también tendrá una difícil papeleta las próximas semanas con el balonmano Granoyers. El próximo miércoles estaremos de nuevo aquí en la albericia en el primer envite del playoff final de la Liga Sobal. Otro gran espectáculo en la albericia. El Teca Balonmano Granoyers, transmitido por la 2 a las 9 menos cuarto de la noche. Otro gran ambiente que nos espera aquí en la albericia, Cecilio. Sí, sí. Muchos van a quedar aquí con la tienda campaña puesta y esperar el miércoles porque en ocho días pueden vivir un acontecimiento muy especial en Santander. Juan Antonio, ¿cuándo vendrá el próximo pabellón? Porque la albericia es pequeña ya y siempre se dice que habrá nuevo pabellón, pero nunca llega, Juan Antonio. En plan de broma habéis visto que hoy una peña le hacía entrega al alcalde de la ciudad el primer bloque de cemento para construir ese pabellón. Parece que van las cosas en camino, pero se han retrasado algo más de lo previsto, pero bueno, parece que va por buen camino. Tengo a mi lado a Javier Reino, que es uno de los hombres que tienen que estar hoy ausentes por lesión. Tiene la pierna escayolada. Javi, es una pena perderse partidos como este, tenerlos que ver en la grada, ¿no? Sí, porque no todos los días juegas en la final de Copa de Europa. Bueno, la corra está bastante clarita. Diego, ¿les de diferencia? Falta de diez minutos para el final. Sí, pero todavía tengo nervios. O sea, no está muy claro todavía, aunque está muy encauzado, pero faltan diez minutos. Y bueno, creo que está muy claro, pero hay que esperar cinco minutos más. Virmi, como veis, está claro que tanto Cecilio como Reino, que son de la misma escuela balonmanística, hasta que no acaba el partido, no lo dan por hecho. Hombre, por eso nos han educado durante muchos años un señor con bigote. Juan de Dios Román. Ese señor, ese. No estaba difícil, de nuevo, la respuesta, pero bueno, ya hemos visto que Javier Reino, tanto Javier Reino como Revilla, se les ve un poquito nerviosos a los dos, ¿no? Es... el pobre Javier, con su mala suerte en la lesión del ligamento lateral, pues bueno, el tener que vivir una final en el banquillo, bueno, mejor dicho, detrás del banquillo, pues no es agradable, ¿no? Él ha estado... además, por cierto, estaba últimamente jugando muy bien y estaba con soltura, con confianza, y es una pena que le haya ocurrido esta desgracia, ¿no? El mismo caso que Julián Ruiz, también. Juan de Dios Román, por cierto, director técnico de la Federación Española, que quería estar aquí, pero no ha podido por obligaciones de la propia federación, pero estará siguiendo con intensidad este partido, como él sabe vivir todo lo que es del balonmano español. Domingo Barce no es presidente, tampoco puede estar aquí, porque hoy se disputa la final de la Copa de la Reina de balonmano, pero ha mandado al vicepresidente Peñardo García, que de esta forma hace su primera función pública como vicepresidente de la Federación Española de Balonmano. En un acontecimiento como este, Peñardo, un gran amigo también del Grupo Deportivo Teca, expresidente de la Elgorriaga Vidasoa. Añorado expresidente en Irún, por cierto. Juega Duskhevájev, balón para Jakimovic, de nuevo Duskhevájev, balón para Mateo Garralda, a la madera. El lanzamiento de Mateo Garralda, habrá saque de árbitro o los colegiados dicen que saque de puerta. Yo creo que ha ido por la vertical al techo. Esa es la sensación que ha dado, pero bueno, ellos también están más cerca de la portería y saben a lo mejor para dónde ha ido el balón. Normalmente es un lanzamiento al aire. Balón para el equipo de Dormagen, atención que estamos con seis goles arriba en la eliminatoria. Y a siete, ocho minutos de la conclusión. Yo le tengo que dar la razón a Cecilio y a Javier Reino, porque esos seis goles, con ocho minutos, todavía, todavía, hay que trabajar, todavía hay que luchar hasta el final, hasta el último minuto, porque el Dormagen puede dar un disgusto de un momento a otro. Ha habido durante el partido varias acciones de ellos, de meter gol nosotros y enseguida, en cuestión de cuatro o cinco segundos, meter gol ellos. Eso es lo que te da un poco de tranquilidad. Falta de la defensa de Teca. Juega Sprengel. Este sobre Clem. Sprengel. Jugando Smith, muy desdibujado en todo el partido. Un gol de tres lanzamientos a la madera, ahora es un gol de cuatro. Pero el bagaje ofensivo del gigante Smith, dos metros, más de dos metros de altura, pues es bastante bajo en este partido. Es un jugador que hay que aprovecharlo, hay que tener gente al lado que le haga mover, que se siente a gusto. Este equipo tiene un buen central, que domina todo el ritmo del equipo suyo, es el que da todas las órdenes y controla todo. Es Clem. Y en este caso, pues no han coordinado bien los movimientos y no le ha salido buen partido a Smith. Falta de Hanske en ese duelo particular que lleva con Mateo Garralda a lo largo de todo el partido. Emilio Alonso le da un respiro a Javier Cabanas. Está en cancha Juan Francisco Vidal. En el extremo derecho. Juega Dushke Bayer. Se está haciendo bien hoy Talan, ¿eh? El otro día en el partido de Alemania tuvo algún bajón, pero hoy está muy mentalizado. Está jugando muy bien el uno contra uno, que es en una posición muy difícil, donde el Springfield está todo el rato encima de él. Y intentar salirse del defensor tan cercano es... hay que ser un buen jugador, ¿eh? No han indicado nada los colegiados, balón que ha perdido el grupo deportivo Teca. Juega Springfield. Jugando ahora con Michael Clem. Y el gol de Hanske. Tercer tanto de Hanske. 25-16-16 Dormagen. Hemos pasado de 12 goles a 9 goles, ¿no? Es un poco lo que hemos comentado. Ahora parece que la sensación que da el Teca es de más relajo. Bueno, como si quisieran que el tiempo pasara rápido, pero sin hacer nada, sin hacer ninguna cuestión de... Siete metros indicaron los colegiados por defensa interior del jugador alemán ante la jugada de Dusche Bayer. Había parado André Astil, ahí lo tienen. Ahí está la repetición. Vamos a ver a ver si han acertado o no. Está dentro, está dentro. Sí, sí. Clarísimo. Vidal a la madera. Ha perdido Vidal en una ocasión de romper esa racha del Dormagen, del Bayern Dormagen. Y atención porque el Dormagen juega para ponerse a cuatro. Ahí está Clem. Balón para Smith. Falta de Melo. Y de Chechu Fernández a la limón. Aquí hay que intentar... Clem ha parado Matolson. Hay que intentar hacer muchos golpes francos para que el tiempo pase y ellos no puedan lanzar con rapidez. Yo creo que a nivel defensivo y por supuesto en la portería, el Teca está cumpliendo maravillosamente. Es mucho más regular defensivamente que atacando. Es lo que siempre hemos comentado, que el Teca tiene unos bajones increíbles. Juega Vidal sobre Yachimovic. Luisón. De nuevo Juan Francisco Vidal al centro. Al director, a Duskevayev. Yachimovic. Vidal fuera. Directamente fuera lanzamiento de Juan Francisco Vidal. Seguimos con el 25-16. Nueve goles arriba. Cinco en la eliminatoria. Ha sido una pena porque ahí han triangulado muy bien los dos jugadores, Yachimovic y Zalandushevayev con Vidal. Están llevando mucho el juego ahora por el lado derecho del Teca. Juega Springer, falta. Cortó en principio el grupo deportivo Teca. Balón que recupera Espros. Falta de Juan Francisco Vidal. Clem jugando con Springer. Espros. Intentó hacerlo con Hanske. Falta de Melo. Basculó bien Melo ahí a apoyar a Jaume Puig. En el trabajo sobre el pivote Hanske. Vean ustedes ahí el intento de bloqueo. A la madera, la vaselina de Espros. Y había pisado ya el jugador germano Hanske. Desde luego es un rapidillo el jugador, el pivote, el número 11. Fíjate cómo se ha lanzado, qué rapidez. ¡Viva! 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 Atención Luis, hay cambios aquí en el banquillo. Ronnie Herrera sale a la cancha. Matolson, que es como siempre es lo habitual en él. Cuando el partido está resuelto, pide el mismo el cambio. También Juan Melo está en lugar de Mateo Barralda. Emilio Alonso pide tranquilidad. Está claro que Teca empieza a pensar en el partido el miércoles frente a Granoyer. Estamos en los últimos instantes del partido. Menos de tres minutos. El Teca puede oler ya esa copa que se le va a ser entregada. Aunque Espros se ha reducido las diferencias en el marcador. 25-17. Son ocho goles. Cuatro en la eliminatoria. Pero el Dormagen va a tener ya muy poco tiempo. No, tiempo ya no tiene. Pero fíjate cómo están los alemanes. Si es que están en seis y nueve metros defendiendo. Si es que parece que no quieren ganar el partido. A mí, bueno, yo particularmente haría una presión total en el campo. Bueno, que más te va a perder el choque de 12. Por fin llegó el gol de Luisón. Ha roto la racha del Dormagen. Luisón García. 26-17. Nueve goles en el partido. Cinco en la eliminatoria. Se merece ese gol Luisón. Porque ha hecho un trabajo muy bonito. Muy inteligente. Y ha conseguido el gol. Que le va a dar risas. Gol de Smith. Segundo tanto de Smith. 26-18. Ahí lo tienen ustedes de nuevo repetido. Una vez más el lanzamiento de Mathias Smith. Jugador número 13. Es pico de la risa de Luisón. Porque es muy típico en él. Que siempre cuando falta poco empieza a reírse. Haga una cosita así especial suya. Duskeballev. Último minuto. Último minuto del partido. Contraataque de Hanske. Adentro. Gol de Hanske. Cuarto tanto de Hanske. 26-19. Tres goles en la eliminatoria. Esa relajación del Teca ha motivado la reacción del Dormagen. Ya ha puesto la eliminatoria. Tres goles. Aunque el público ya a menos de un minuto está baleando el campeones campeones. El Teca va a conseguir para el Balomán español su noveno título internacional. Después de Granollers, Calpisa, Barcelona en tres ocasiones. En recopa. Teca en recopa. Y Barcelona en Copa de Europa. Desde la temporada 91 el Balomán español no conseguía un triunfo internacional. Y ahora el Teca de Santander trae para España un nuevo título internacional. Ha reducido de nuevo las diferencias Espros. Además ha sido un año de pocos triunfos en el deporte español. Y esto siempre da alegría. Juan Antonio, ¿estás con Puig? Sí, efectivamente. Jaime, te vas a retirar esta temporada por fin ya con un título, por lo menos. Bueno, no olvides que tenemos también el título de la recopa muy importante, ¿no? Pero bueno, esta temporada no me pienso retirar con un título. Espero y me gustaría retirarme con dos. Con este que hemos conseguido hoy y con el de liga que empezamos a disputar el miércoles. Vaya una fiesta hoy aquí. Sí, maravilloso. El ambiente lo dice todo. Emilio Alonso también, otro de los hombres que tiene que sentir satisfechos. Tu primer título con el grupo Deportivo Teca. El primer gran título con el grupo Deportivo Teca, sí. ¿Cuál es la clave de este partido? El trabajo en la defensa. Creo que el trabajo en la defensa ha sido importantísimo. Entonces Vaya se ha encontrado absolutamente impotente y después el ataque ha sido más fácil. Una auténtica fiesta, señor Alberic. Así da gusto jugar balonmano, ¿eh? Esperemos que la tenga continuidad, además. Está buena, Emilio Alonso. Adelante, Luis Mi. Ahí tienen la alegría del público de Santander. Matt Olson en hombros, como los toreros. Hombre, yo haciendo un énfasis un poco en lo de la alegría ahora mismo de Santander, que por supuesto hay que vivirla del balonmano español y que hay que estar metido en el ajo aquí. Creo que el miércoles el ganoyer no le va a dejar nada fácil el premio del título. Ha recibido de manos de Otos Bar, acompañado por el señor Cortés Elvira, la Copa Javier Cabanas como capitán, la Copa de Campeón de la IHF. El trofeo que Javier Cabanas va a entregar, suponemos, al señor Casuso, presidente de la entidad. Un hombre que ha trabajado para el balomano de Cantabria, para el balomano español con el grupo deportivo Teca. Atención, Luis, tenemos nosotros a otro de los veteranos del balomano español, Juan Francisco Muñoz Melo. Importante el título este, que es la primera vez que un equipo español lo consigue, la Copa IHF. Sí, la verdad es que es muy importante porque es la primera vez, como bien dices, que un equipo español consigue la Copa IHF. Y yo creo que nos hemos merecido por lo que se ha visto en los dos partidos. Nos hemos hecho un partido muy completo, sobre todo en defensa y contraatacando. Y la verdad es que, bueno, al final solo han sido seis goles, pero podrían haber sido diez o once. Al final nos hemos relajado y hemos querido jugar un poco para la galería y ahí nos han recortado. Pero estamos muy contentos por eso. Juan, ¿merece la pena todos los sacrificios para poder vivir lo que hoy se está viviendo aquí, sobre la cancha de la albericia? Sí, la verdad es que todos los sacrificios, cuando al final se consigue la meta, merecen la pena. Enhorabuena, Juan. Adelante, Luis Mi. Bueno, pues seguimos viendo la alegría, la alegría de toda la afición que representa a la afición española, Julio. Porque el Teca, con este ambiente, es lo que representa al balomano español, que ya le hacía falta, además, un triunfo internacional. Sí, llevamos unos años intentando conseguir algo importante y, bueno, pues ahora se refrenda con el título del Teca, que creo que ha demostrado perfectamente que es el mejor, el mejor ahora mismo en Europa. Juan Antonio, ¿sigues en pie de pista? Pues tenemos al hombre por el que empiezan a ganarse los partidos por la portería, Matt Olson. Un nuevo título, ya son no sé cuántos los que tiene Matt Olson, pero imagino que a este le hace mucha ilusión. Sí, sí, eso nunca ha ganado ese título, yo no tengo tanto. Ahora me falta la liga y ya vamos por esto. Bien, y además Matt Olson acaba de renovar con el grupo Deportivo Teca prácticamente, una temporada más. Sí, vale, hemos llegado a un acuerdo que voy a seguir, todavía no hemos hecho algún contrato, pero hay un acuerdo que seguiré. La que más te gusta a ti de todos, sin duda, es esta fiesta que se monta al final del partido, ¿eh? No, a mí me gusta más jugar, después la fiesta, pero lo primero es jugar, eso es lo que más me gusta. Ha sido duro los alemanes hoy. Sí, han luchado hasta el último segundo y ha sido un buen equipo. ¡Oh! Enhorabuena, Matt. Gracias. Ahí están brindando con buen cava, imagino, ese triunfo del equipo español, aunque lógicamente tendrán ya que ponerse a trabajar. Esta fiesta tiene que durar muy poco porque el miércoles el Teca recibe aquí en Santander, en la Albericia, en un pabellón que imaginamos que estará totalmente lleno también al Balomano Granollers. Próximo miércoles, nueve menos cuarto, con la dos en directo, un Teca Granollers, inicio del play-off de final de la Liga Sobal. Estamos viendo imágenes de lo que ha sido este partido, donde el grupo deportivo Teca ha dominado. Fíjate la estadística, Cecilio, 21 goles de 32 lanzamientos para el conjunto español. No, se pueden dar por contentos, desde luego que hoy ha salido el partido precioso. Bien, vamos a poner ya el punto final desde la Albericia-Santander con esta fiesta. Noveno título del Balomano español en competiciones continentales. Campeón del IHF en esta temporada 91-92, el grupo deportivo Teca. Gracias por ver el video.